El Salmo 24 dice Que más ha marcado en nuestra vida es HistoryMaker Nosotros conocemos esta versión pero en español Con la iglesia de Rey de Rey Ahora la veremos pero Más diferente con otra versión más Electrizada pero de verdad que se siente la versión En serio, veamos HistoryMaker con The Video, vamos This song is for all the HistoryMakers This song is for all the HistoryMakers I say Is it true today Letting people fly Climb, the skies will break Kings and queens will sign Yes, it's true And I believe it I believe it I believe it Is it true 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!